Sameritop ya es de día en su granja y alegría Qué felicidad da con amigos estar en el lugar más bonito que hay Llena de energía, de ingenio y simpatía Te sientes como en la cima Sameritop, Sameritop, en la granja feliz La cabra Gabriel ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Pobre! ¡Qué susto se habrá dado! Lo siento, perdona, ¿estás bien? Ah, sí, gracias, solo ha sido un susto ¿Qué es ese ruido? ¡Hola! Me llamo Sameritop, es la primera vez que te veo en la granja ¿Por qué no me dejan ayudar con las tareas? ¿En serio? ¿Por qué no? Porque Gabriel tiene la costumbre de ser bastante torpe Eso no es verdad Bueno, una vez abriste la cerca del corral y se escaparon todas las ovejas Pero eso fue sin querer ¿Y la vez que partiste el granero por la mitad? ¡Ale, vale! He cometido algunos errores, pero no es justo que me excluyáis de esta manera ¡Ah! ¡Se marchan todos los clientes! Lo siento, pero cuando estoy disgustado más con latas metálicas Y ahora lo he hecho Tienes razón, Gabriel, no es justo que te excluyan Y yo te ayudaré a arreglarlo ¿En serio? Yo solo quiero formar parte del equipo Gracias, Sameritop A todos se nos da bien algo Es cuestión de averiguar qué se te da bien a ti Primera parada, el huerto de Pico Este es mi huerto, Gabriel Y me vendría muy bien tener un ayudante Me paso el día moviendo cosas y llevando macetas de un lado a otro ¡Genial! Eso podría hacerlo yo ¡Ten cuidado, Gabriel! ¡Oh, qué mal! Lo siento mucho, Pico He vuelto a hacer otra de mis torpezas Tal vez se te dé mejor mover la tierra ¡Oh, eso tampoco se me da bien! No pasa nada Lo siento, Gabriel Seguiremos buscando, ¿vale? Toda está reparando la valla Tal vez Gabriel podría ir a echarle una mano ¡Hola, Todd! ¿Crees que Gabriel puede ayudarte con la valla? Sí, por supuesto Vas a necesitar un martillo Gracias, Todd Pero para reparar la valla va a hacer falta metal ¡Listo! Vaya reparada ¡Lo has hecho estupendo! Quizás sea eso lo que se te da bien Mira qué resistente ha quedado ¡Oh, no! ¡Se ha caído la valla! Ahora el zorro lo tendrá muy fácil para entrar en los gallineros Caramba, perdóname Voy a ir a por más madera ¡A comer! ¡Vamos! ¡Venid conmigo! Ahora que pensaba que había encontrado la manera de ayudar Siempre voy a sentirme excluido Nunca voy a poder divertirme Yo creo en ti, Gabriel Aún no lo hemos resuelto Pero recuerda que todos los problemas tienen solución ¡Oxelio! ¡Han desaparecido los huevos! Siempre se me erizan los pelos del cogote cuando estoy cerca de un malhechor ¿Hay un malhechor? ¿Dónde? Pronto lo sabréis a mí Mirad, hay un zorro en el gallinero Él es el que ha robado los huevos Voy a atraparle antes de que escape Pero Gabriel, aquí no hay rastro de ningún zorro No te vas a escapar Que te creas que te vas a atrapar No te vas a atrapar De acuerdo, esta vez me has atrapado Y a la próxima Ve a comprarlos en el mercado como hace todo el mundo ¡Gabriel! ¡Ha sido increíble! ¡Has encontrado a Pepper y lo has atrapado enseguida! ¿Qué ha pasado? Que Gabriel ha pillado al zorro y ha recuperado los huevos Ha sido genial Y acabo de tener una idea Gabriel, solo tienes que vigilar tal como hemos hablado ¿Todavía te sientes excluido o quieres mascar una lata? ¡Oh, qué va! Ahora soy una parte importante del equipo Ya no estoy disgustado Soy el agente de policía de la granja Dame, dame la lata Tengo una idea Quisiera comprar estos huevos, por favor ¡Gracias! ¡Y vuelve cuando quieras! Sí, claro Ya te dije que nadie debería sentirse excluido Y que todos tenemos algo que se nos da bien ¡Enhorabuena! Y ahora es la hora de... ¡Gran baile de la cabra!